Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándome en un nuevo video donde les quiero compartir una pequeña rutina de limpieza, donde vamos a estar ya retirando toda la decoración de otoño en parte de aquí de mi comedor, como pueden ver, ya la estuve retirando. Así es que quiero que me acompañen, que se puedan motivar y sobre todo, poderles compartir nuevamente esta nueva aspiradora que es la JD, la C12 Pro Plan. Esta aspiradora, como les menciono en mi canal de vlogs, es una de mis mejores aliadas porque me hace la vida lo que es a mí más fácil. En lo que yo estoy haciendo mis cosas, mis quehaceres, todas las responsabilidades, ya saben que uno como de ama de casa tiene en nuestros hogares, pues con esta aspiradora se te hace la vida más fácil. La pena, como quiera, yo siempre les dejo el enlace en la cajita de información, que más que todo también que ahorita van a tener los grandes especiales, lo que es con todo lo del viernes negro, Cyber Monday. Así es que recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando el enlace de esta aspiradora, que lo que me gusta es que es dos en uno. Es trapeadora y aspiradora a la misma vez. Otra cosa que es súper interesante es que el cabello no se va a estar enredando para nada. Así es que yo les voy a dejar toda esa información aquí a ustedes se las comparto rápidamente y para que vean que a uno como ama de casa le hace la vida más fácil porque en lo que estás haciendo tus creceres, cocinando, en lo que estás limpiando, no sé, cualquier espacio, como por ejemplo yo puedo estar limpiando la sala y ella sola anda haciendo todos los quehaceres. Las que me siguen en mi canal de vlogs son testigos, que yo siempre las estoy utilizando y me encanta más que todo cuando estoy en mi habitación porque me deja todo bien limpiecito y ustedes que me siguen en ambos canales saben que no es mentira, todo eso se los comparto, pero también se los voy a compartir hoy en día. Muchos de ustedes que me siguen por mi otro canal donde les comparto mi vida diaria todos los días, ahí les hablo de las maravillas y de lo emocionada y agradecida que estoy de poder tener lo que es esta aspiradora Yadie. Y como les mencionaba al inicio de este video, esta aspiradora Yadie es una de las mejores aliadas que podemos tener al momento de estar haciendo nuestra limpieza en nuestros hogares. Y lo que más me gusta es que tiene dos funciones y una de ellas es que es trapeadora y aspiradora a la misma vez. Así es que tiene estas dos funciones en uno que te hace la vida más fácil. Cabe destacar que con Yadie no necesitas bolsas para la basura, ya que pueden estar acumulando por más de siete semanas toda la basura. Y como se los mencionaba en videos pasados, todo depende de cómo sea tu limpieza diaria en tu hogar. Esta aspiradora tiene la potencia de velocidad con más de ocho mil por succión. Se imaginan la gran potencia que tiene al momento de estar lo que es trapeando y aspirando. Algo súper fácil que tiene esta aspiradora y que es muy efectivo también es que tú misma lo puedes estar controlando desde la aplicación en tu celular y colocando también lo que es en modo de trapeador y aspiradora también a la misma vez. Cuando ella va pasando lo que es por la alfombra, ella misma te puede destacar si está en una alfombra o si está en un piso. El trapeador va haciendo una presión con más de 480 veces haciendo la presión en el piso. Así que tu piso quedará aún más limpio y haciendo tu rutina de limpieza aún más fácil. Esta aspiradora tiene un cepillo en forma de V que no permite que se enrede lo que es el cabello. Con estas tres cedras te ayuda también a limpiar muy bien todas las esquinas en tus hogares. Para las que están interesadas en esta aspiradora Yairi, le voy a estar dejando el enlace en la cajita de información. De verdad que se las recomiendo. Te hace de verdad la vida más fácil. Vuelvo y se los repito, yo siempre la estoy utilizando en mi casa. Siempre me gusta más que todo cuando me aspira porque de verdad se mete debajo de la cama, debajo de mis mesitas de noche y te saca una gran cantidad de basura. Es increíble y muchas de ustedes saben que yo siempre paso haciendo mi limpieza aquí en mi casa. Pero lo que te hace esta aspiradora de verdad es increíble, que te ayuda de verdad y te ahorras también mucho tiempo. Tú puedes estar cocinando, lavando, limpiando otras partes en tu casa, pero ella misma te va ayudando a estar haciendo y creando más fácil lo que es la limpieza en tu hogar. Y ahora sí, comencemos con esta rutina de limpieza. Va a ser algo corto lo que les voy a estar compartiendo ya que tuve problemas con mi cámara y estuve perdiendo algunos clips. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí pues yo ya había grabado todo cuando andaba quitando todas las cosas, pero bueno, lamentablemente se perdió todo eso. Pero aquí van a estar viendo la manera en como yo guardo lo que son todas mis decoraciones. Me gusta siempre guardarlos así en plásticos. Y en uno de ellos siempre trato de colocar lo que son todas las flores, todas las espigas así pequeñas, guirnaldas, todo eso lo coloco en uno de los plásticos. En otro siempre trato de colocar lo que son como más las cosas pequeñas, las cosas que utilizo también para las manualidades. Y en uno de los más grandes es donde guardo lo que son todas las calabacitas. Aquí hoy había juntado todo lo que tenía en los baños, en las habitaciones. Sí dejé como tapete todas las alfombras y todo eso lo estuve dejando. Y retiré como todas estas cositas y así pues ya quedar un poco la casa pues más despejada y enfocarnos más que todo lo que es en la Navidad. Este video a lo mejor ustedes lo van a estar viendo después de que yo les comparta decoraciones aquí en mi casa. Esta es una colaboración muy importante y yo les agradezco a todas ustedes todo su apoyo que me brindan en cada video aquí en el canal. Muchísimas gracias por todo su amor y cariño. Gracias nuevamente a la compañía por estar patrocinando también este video el día de hoy. Las voy a estar dejando un poquito con musiquita para que vean pues aquí en manera rápida la manera de como yo me organizo lo que es con todas mis decoraciones en mi hogar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que me despido dándole las gracias nuevamente por todo su apoyo. Espero que se hayan quedado hasta el final de este video. No se les olvide por favor de que me ayudan muchísimo. Regalándome su like y compartiendo también este video para que pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias porque me acompañaron en este video que es una colaboración de las más grandes que logro hacer aquí en el canal. Yo les agradezco todo su apoyo de antemano a todas ustedes. Dios les bendiga si Dios quiere y lo permite. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye. Chau. 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 Chau.